32.000 nuevos contagios en las últimas horas llevan la incidencia acumulada en Alemania a 625. Eso es más o menos ocho veces más que en España y en algunas zonas, Turinja, Sajonia, Baviera, entre 15 y 20 veces más. Con un gobierno en funciones a punto de dar paso a otro, se baraja la vacuna obligatoria para algunas profesiones como la sanitaria o los cuidadores de residencias. Pero hasta ahora solo Baviera se ha atrevido a prohibir a los no vacunados a ir a restaurantes y hoteles y pide que se haga en todo el país para empujar a la gente a vacunarse, como ha hecho Austria. La policía austriaca patrulla al centro comercial en busca de no vacunados. Desde el lunes solo pueden salir de casa para ir a trabajar o hacer compras básicas. La ropa y el ocio no están incluidos. Lo veo bien, dice esta clienta, sobre una medida que contempla multas de entre 500 y 1.450 euros en caso de incumplimiento y que intenta levantar la tasa de vacunación más baja de Europa. Hay dos millones de austríacos adultos sin vacunar. Como este joven, que cree que la medida es estúpida porque piensa que las vacunas no frenan el contagio. Austria lidera el repunte de casos que arrasa Europa Central, de Chequia a Países Bajos, donde el virus no contagiaba tanto ni tan rápido desde el inicio de la pandemia y donde las nuevas restricciones afectan a bares y tiendas. Tienen que cerrar una hora antes. Las medidas entristecen a esta holandesa, que tendrá que adelantar su cumpleaños. En Ámsterdam han cancelado las fiestas de Nochevieja.